Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia y, bueno, en primer lugar, hoy la acompaña en la comparecencia Silvia Ibañez, que es la Concesal de Industria y Empleo, además la responsable del Instituto Municipal, el Instituto de Desarrollo Local de la IDESA. Y, bueno, el motivo hoy de la comparecencia es para anunciarles un nuevo paquete de ayudas que hemos impulsado desde IDESA, que en este caso van específicos para autónomos pymes y micropymes que están vinculadas a la organización de eventos. Sabéis que desde todo el inicio de la pandemia y la respuesta de alguna forma de ayudas y la respuesta social que hemos dado a, en el caso particular, desde IDESA al tejido económico y al tejido laboral y empresarial de nuestra ciudad, pues hemos abierto muchos, muchas canales de ayuda a las pymes, a los empresarios, a los autónomos, pero en este caso hacía falta y hemos impulsado estas ayudas al sector que está especialmente vinculado a los eventos. Van a poder solicitar acogerse a estas ayudas empresas, pues por ejemplo de elaboración de comidas y platos elaborados, que conocemos también como caterings, también confección de prendas de vuelo de telas y tejidos para exteriores, fabricación de artículos de marroquinería, de guarnicionería y talabartería, también los de fabricación del calzado, también, fabricación de instrumentos musicales y también el comercio al pormenor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y también, pues, un paquete importante que saben ustedes muy afectado, como ha sido el de los centros de belleza, las empresas que se dedican al diseño y la importa y también, pues, a la fotografía, ¿no? De alguna manera, todo un sector que, por culpa de la baja movilidad y de las restricciones, pues, evidentemente, ha tenido un impacto importantísimo en sus cuentas, ¿no? Son sectores que, además, en diferentes ayudas, pues, tanto de la Generalitat como de la Diputación por sus CENAES, ¿no? Por esos códigos famosos que ahora nosotros somos casi todos especialistas en esos CENAES, no estaban contemplados y también, de alguna manera, la advertencia, pues, la reivindicación o también, pues, un poco, el contacto con este tipo de colectivos, pues, nos ha dado, al final, a impulsar estas ayudas que tienen un presupuesto total de 200.000 euros, pues, que vamos a poner en marcha en estas ayudas y que, bueno, pues, van a ser a 2.000 euros por cada autónomo o prime, más 200 euros por trabajador que tengan a cargo de esta, de la empresa y con un máximo de 3.000 euros por ayudas, ¿no? Luego, si queréis, podemos comentar algún dato más importante que necesitéis, ¿no?, de qué queréis preguntar. Yo creo que un poco lo importante es lo que hemos enmarcado y, bueno, decirles que ya hemos alcanzado la cifra de, hemos superado los 2.000.000 euros en este año de ayudas que están gestionadas desde IDELSA. Esa gestión sabéis que ha sido, pues, con recursos, tanto de la Generalitat, como de la Diputación, como con recursos propios del propio emprendimiento de IDELSA, porque los teníamos, eso es lo positivo. IDELSA ha estado desde el primer momento de la pandemia, pues, suficientemente dotada de recursos económicos para afrontar esta parte. Y, bueno, pues, yo ya casi con esta finalización casi de año, estamos ya, bueno, aún queda un poquito, ¿no?, pero yo creo que estamos ya, tenemos ganas de que finalice el año porque también finalizará de alguna manera que la pandemia, ¿no? Creo que después del levantamiento de todas las restricciones de, no me lo tuve, ¿no?, por parte de nuestra comunidad autónoma. Y también, yo creo que también la sensación de alguna manera social y ciudadana de que ya esto está casi superado, ¿no?, e incluso las propias sensaciones económicas que, por ejemplo, pudimos ayer, sería yo, hablar con los expositores de Futur Moda, que nos daban unas muy buenas sensaciones de que ya se estaban moviendo los pedidos, está a punto de la actividad y que yo creo que ya esta parálisis ya casi la hemos superado, porque han que hacer muchas cosas. Pero, bueno, en toda esta parte creo que ya, pues, poner en valor que hemos superado los dos millones de euros en ayudas para amortiguar lo que ha sido esta crisis social, económica y sincera que luego ha acabado la pandemia, pues creo que es una noticia, pues, un dato a destacar que a mí me gustaría destacar en el día de hoy. Y yo, por mi parte, pues, nada más. Los gastos que van a poder ellos justificar son desde el 1 de junio del año 2021 al 30 de septiembre del año 2021 para que no sean también, para que puedan ser compatibles con otros gastos que han tenido, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de que es el mes de, 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 prácticamente, el, prácticamente la estación de verano donde los, este último verano no te van a ir dentro, ¿no? Por lo cual, pues, todo lo que hayan podido tener esos gastos fijos y de eso que ya conocéis perfectamente vosotras y vosotros, que es, pues, los gastos de alquiler, de telefonía, con todo ese tipo de gastos que van fijos para estas empresas que, a lo mejor, quizás, pues, tenían alguna esperanza que el verano hubiera sido un poquito mejor, pues, llegó la quinta ola o la cuarta y media, ya no sé cuál fue la ola, y se paralizó otra vez todo y no pudieron, finalmente, en ese, en esa estación de verano desarrollar ese sector de los eventos, ¿no? Y, bueno, eh, con este público ahora vivo el Dino Final de la Provincia van a tener el tiempo, como siempre, para presentar la, la solicitud a través de la serie electrónica y densa, y, bueno, por mi parte, en este sentido, pues, nada más. Si tenéis alguna pregunta en concreto, pues, tanto la concejal como yo estamos a vuestra disposición. Bueno, yo quería preguntar un poco por el tema del calzado, porque hemos conocido ayer por atrás, la solicitud a hacer es por parte de Estados Unidos, es una buena noticia. ¿Eh? No, no, iba a preguntar también. Vale, no, bueno, eh, eh, pues, sí, la verdad es que estamos muy satisfechos de esta noticia, estamos muy satisfechos, es una gran noticia para, para nuestra ciudad, eh, creo que al final, ahí, lo que estábamos reivindicando, de alguna forma, eh, bueno, yo puedo hablar como alcalde, ¿no? Y también los, los alcaldes que, eh, de las, de las principales áreas zapateras de España, que sabéis que estuvimos reunidos en Enche, por lo que reivindicábamos, pues, era, de alguna manera, una certidumbre y una seguridad, ¿no? Y que también, lo que desató toda esta, todas estas agresiones, de alguna manera, cancelarias, fue la, fue, la posta en marcha por parte del gobierno de España de la casa Google, ¿no? Entonces, reivindicábamos que eso tenía que estar enmarcado dentro de, 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 del debate internacional, del mercado internacional avancelario, ¿no? Con lo cual eso, pues, finalmente se ha llevado a, a, a ese debate a Estados Unidos, al marco de la, de la, de la OCDE, la Organización Mundial también del Comercio, y creo que, bueno, pues, es una muy buena noticia de estabilidad para, para, para el sector zapatero. Ayer lo compartí también con algunos empresarios de nuestra ciudad, que vimos, eh, charlar ayer por la tarde, y la verdad es que la satisfacción del sector es, es positiva, ¿no? Yo también, pues, quisiera destacar, eh, bueno, es verdad que hoy hemos hecho unos tiempos de mucho ruido, de muchas informaciones, de, de todo a nivel, de todo a nivel, principalmente nacional, ¿no? Pero aquí creo que ha habido una importante coordinación de todas las administraciones públicas, tanto de los alcaldes y alcaldesas que fuimos los primeros, de alguna manera, que nos alertamos a través, pues, de esa política de cercanía que hay, en la política municipal, que, que empezaron a alertarnos los propios empresarios, luego también la implicación del Consejo y del propio presidente de la Generalitat, que también, pues, ayer hablé con él y, 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 de participar de la, de la, de la, de la, de la noticia y, y también su trabajo y, luego, evidentemente, pues, del ministerio y de la ministra Reyes Baroto, que, bueno, cuando estuvo aquí en Anicante y tuvo el encuentro con algunos empresarios de, 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 y con AVECAL, bueno, pues, tomó conciencia de, 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 de la situación que había de la, de, de, de los, del, del, de los problemas que podían surgir en la zona toda del diálogo si finalmente Estados Unidos ejecutaba su amenaza. Por lo cual, yo creo que, a mí, hoy lo que me gustaría poner en el valor, pues, es esa coordinación, ¿no?, que ha habido entre todas las administraciones, incluso, pues, hasta el propio Parlamento Europeo, que también, eh, ha habido, eh, pues, han habido movimientos en el Parlamento Europeo, en Bruselas, pues, para eso, para reivindicar que en el marco de la OCDE, en el marco de la Unión Mundial del Comercio, se debatieran los, los, los espacios, eh, arancelarios y, y, bueno, pues, los equilibrios, evidentemente, de los productos de, del Comercio del Mundial, ¿no? Con lo cual, creo que, a mí, hoy el mensaje también que me gustaría alzar hacia la ciudad, hacia la ciudadanía, que dentro de, de mucho ruido, que a veces, parece, ha habido una buena coordinación y una buena conexión entre todas las administraciones y, finalmente, pues, en el momento, en este sentido, respiramos con, con la defensa de, de nuestro sector, en un mercado tan importante para nosotros como en el de Estados Unidos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Qué queréis conocer? Bien. Vale, pues, muchísimas gracias.